Hoy se realizó en el Polideportivo del Barrio Juan XXIII una jornada interinstitucional donde se atendieron las quejas de la comunidad. Este evento fue organizado por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios. ¿Qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Así es, hace pocos minutos finalizó aquí en el Polideportivo del Barrio Juan XXIII una jornada interinstitucional programada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la cual tuvo como objetivo atender a los usuarios de los servicios públicos. Me acompaña a esta hora de la tarde Jairo Mosquera, quien es el jefe de comunicaciones de la empresa Servaf. Jairo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y comentemos a los televidentes cuáles fueron las quejas más frecuentes por parte de los usuarios. Bueno, buenas tardes para la gente de 5, muy amable por la invitación Jefferson. Sí, hicieron presencia a unas empresas muy importantes como fue Gascaguan, fue la Superintendencia también estuvo el stand de Servi Integral, de Electrocaquetá, de Gascaquetá, SAC, Alcanos de Colombia, Servaf y la Oficina de Tributos de la Alcaldía. Las quejas más relevantes fueron sobre no la constancia del servicio de acueducto en el caso de Servaf y el cobro de alcantarillado. Ya en la parte de Alcanos también hubo unas quejas sobre el servicio del mantenimiento de las redes y cajillas. Igualmente en Electrocaquetá, algunos bajones de energía que se han presentado, pero ya la empresa le dio la respuesta. La empresa de Alcaldía Tributos atendió lo que tiene que ver con impuestos, también tuvo una acogida aquí en el Polideportivo. Lo más importante es que los usuarios tuvieron la oportunidad de estar en todas las oficinas móviles de las empresas que prestan servicios aquí en Florencia para presentar sus inquietudes y atenderlas, igualmente darle solución, porque todos tenían la red con las oficinas centrales para atender las inquietudes a través del sistema. También quedaron inquietudes pendientes para revisar, en caso de Servaf, el servicio de acueducto, ir a revisar a los usuarios en las viviendas, se tomó el código, se tomó la inquietud para ir a revisar. En el caso de aseo también se presentó unas inquietudes de unos recolectores de basura, en unos sitios que la gente está dejando la basura, también se tomó nota sobre eso. Lo importante es que se atendió a los usuarios, se cumplió, la superintendencia estuvo muy atenta y la feria todo fue un éxito a esta hora que termina aquí en el Polideportivo de Juan 23. Muy bien, pues a Jairo Mosquera, jefe de comunicaciones de la empresa Servaf, pues muchas gracias. Hay que decir que en este punto, en el Polideportivo del Barrio Juan 23, la superintendencia de servicios públicos domiciliarios también tuvo, están y atendió las sugerencias por parte de los usuarios. Información que registramos desde el Polideportivo del Barrio Juan 23, sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.